Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2022 Al canal lo habéis pedido, lo habéis pedido con insistencia muchos de vosotros en los comentarios Y bueno, pues yo me debo a vosotros, así que hemos hecho el homenaje a Rigoberto Urán Vamos a comenzar esta etapa homenaje a la Gran Vuelta a España Que hizo Rigo Urán, consiguió una victoria de etapa después de meterse en bastantes fugas En muchas fugas de nivel, en muchas de ellas acompañando a Carapaz Que fue uno de los corredores más combativos de la vuelta Y además Rigo Urán consiguió con su victoria en la etapa 17 Tener una victoria de etapa en las tres grandes Que esto no lo tiene todo el mundo, es un hito bastante importante Victorias en Vuelta, en Tour y en Giro de Italia Así que vamos a homenajear al colombiano Rigoberto Urán de Education First Vamos, vamos a ver cómo estamos de forma Bueno, Chávez está a tope, Rigo Urán está bastante bien Voy a intentar meterlo en fuga, aunque no sé si me van a dejar meterlo en fuga Porque es un tipo bastante peligroso Bueno, mira, Carci está aquí de forma penoso Vale, entonces voy a intentar darle el error de unirse a la escapada, ¿vale? A Rigo Urán, pero insisto que no sé si me van a dejar A lo mejor nos la tenemos que jugar al final con el grupo Venga, vamos allá Vamos a empezar Voy a intentar meterlo en la fuga manualmente A ver si es posible porque, bueno Siempre decido más de salir yo A ver si me hago un hueco Antes de que lo haga la ida Vamos a intentar tomar posiciones por aquí Que aquí se huele que va a empezar a haber ataques En esta zona cerrada La verdad es que pensaba haber terminado ya la semana pasada Con los homenajes a la vuelta Pero bueno, me hubiese insistido tanto En el homenaje Rigoberto Urán Es verdad que se lo merece Pero bueno Fue uno de los que lo hizo bien en la vuelta Pero hubo gente que lo hizo mejor también, ¿no? Parece que ataca Plath A ver Así que ya os digo como respuesta un poco a vuestros comentarios Ahí están, rojas Vamos a salir con ellos Venga Vamos a intentar irnos Ponemos a relevar Y a ver si nos dejan irnos No, no nos dejan Vamos a intentar A ver si puedo ¿Qué he hecho? A ver, espera Voy a poner aquí Dos releves a nadie y tal Y ahora salimos con Rigo A ver si nos podemos ir En esta zona que pica para arriba Que le viene bien Uy, como se han ido los Amiguetes, ¿no? A ver si podemos darle escasa Están aquí Muy cerquita Marca 15 segundos Pero veis que la distancia es muy escasa Vamos a gastar el gel Porque si no veo que no les pillo Ahora en este repechín Venga Vale Pues este grupo ya Si nos ponemos a relevar A ver si nos podemos unir Al de adelante Que va solo Mira, no No se han vuelto a pillar Nada No me van a dejar irme Así que Bueno, es imposible Por tanto Vamos a intentar mandar para adelante A Mar Padum Por ejemplo Y vamos a ver cámara rápida Y a ver que podemos hacer De aquí al final de la etapa Mira, Padum está a puntito De unirse ahí Al grupo Y a este Yo creo que sí Que le van a dejar Así que le ponemos a relevar Con Rigo de momento No nos hemos conseguido Meter en fuga Porque bueno Pues no dejamos de ser Un corredor peligroso Para la etapa A ver que pasa Decae al final Vamos a parar por aquí Estamos en plena bajada Vale A 20 del final Hemos neutralizado la fuga Donde iba Mar Padum Vale Tengo puesto aquí La orden de Pero tenía puesta la orden De preparar la llegada Para Chávez Porque no me daba la opción Para Uran Pero bueno Nos daba un poco igual Así que bueno Ahora les vamos a poner No releves a nadie Proteger al jefe de filas Aquí tenemos Intentar escapada Bueno Sería para intentarla Con Rigo Pero ya A estas alturas Creo que vamos a intentar Llegar con el grupo Salvo que bueno Podamos atacar Pues que ahora mismo Estamos en la bajada Ahora no nos vamos a poder ir Y lo que quiero intentar Es llegar en buena posición Al puerto de segunda Y ya está Creo por cierto Que el Vamos a retomar La llegada No es en el alto Del puerto de segunda Sino que hay Un kilometrillo después Me parece Antes de llegar a meta En cualquier caso Vamos a intentar Vencer en esta etapa Que esta era la etapa 17 De la Vuelta a España Con llegada en el monasterio De Tentudía Llegada en un puerto de segunda Media montaña Y donde Río Gran Pues bueno Hizo una gran etapa Y por fin consiguió La recompensa de la victoria Después de varias intentonas En las fugas Siempre con gente De bastante nivel Vale Estamos en cabeza de peloto Vamos a intentar Empezar Esa cota de segunda Adelante A ver Carci y Padunso Vamos a poner aquí Una protección Marpadum por ejemplo Que ya os digo Se ha metido en la fuga Como habéis visto al principio Pero Los hemos neutralizado Más o menos a mitad de etapa Es que al principio Se ha ido mucho Se ha ido más de 6 minutos Yo he quitado de los relevos A Padun Y he puesto a tirar un poquito Al equipo Por si acaso Bueno para que no se fueran Más allá de esos De esos 6-7 minutos Y Luego he visto Como iban las cosas Y que Nada Se ha descolgado un poquito Y ya no le he hecho Volver a reengancharse Para que nos ayudara También en esta En esta parte final Vamos a llegar a esta zona Ahora que tiene Un repechín Y vuelve a bajar Peligrosa esta zona Los rivales Generalmente No se van a caer Aunque hay caídas Más en esta edición del juego Aunque no las veamos Generalmente Es En la zona trasera Del pelotón La verdad que Verlas Verlas Las caídas en grupo No se ven Como en otros años Que sí que se veían Las montoneras Pero Puntualmente Hay corredores Que se caen Y tienen que retirar Roglic Tenemos que salir A este grupo Aquí con Roglic Que no quiero Que me destroce La llegada Aunque Quizás Vaya a ser el ganador Pero por lo menos Competir con el Stani Bali Vendrame Roglic David de la Cruz Tenisen Cuidado Cuidado Que encima Tiene un compañero Voy a poner yo Aquí a Chávez A tirar Fuerte Y a Padun También Porque no me hace Ninguna gracia En un grupo Vale Tan reducido Con Dos Jun 1 De los Roglic A ver Vamos a volver A mirar Casi Casi está muy mal Voy a ponerme A Esteban Chávez Directamente A protegerme Vale Porque como es Un puerto de segunda Que tampoco es muy largo Con una protección Debería llegar Para el puerto Había llamado ahí De revolución Por parte de Roglic Pero que no ha cuajado Finalmente Hemos cerrado bien el hueco Y luego ha llegado El pelotón Quedan 8 kilómetros Para el final La bajada se termina Y esto tiene pinta De que va a ser Una subida De unos 5 o 6 kilómetros Vale Nos quedan 5 Para el puerto O sea que luego Después del puerto Son 2 Los que quedan de No sé si la bajada O ya no Venga Todavía no ha empezado A subir Ahora ya Parece que esto es un falso Ya lo que pica para arriba Casi al 1% Importante entrar En buena posición A Arensman Que intenta irse Hemos entrado En posición perfecta Venga Vamos a seguir Aquí a Esteban Chávez Vale Hay una contra En la parte alta Del pelotón Pero vamos Muy bien situados Con Chávez También está Carthy A nuestro lado Bueno Para donde vamos a dar El gel Por si acaso A Chávez No sé si se lo va a poder tomar Porque me lleva bastante fuerte Pero vamos aquí Encabezando De momento bien Esta zona es delicada En esta curva Si estamos mal posicionados Se pueden Se puede perder tiempo aquí Luego cuesta bastante Pillar posiciones En el pelotón Al final estamos en una rampa Del 14% Más Del 14% En esa curva Y sé que alguna vez He sufrido Vale Creo que Chávez Se ha tomado el gel No sé cómo Porque va tirando a tope Y cuando vais a tope Generalmente no deja Tomar gel Bueno Son 3 kilómetros Suelgo más Este puerto Muy bien tirando Esteban Chávez A ver si me puedo tomar Yo el gel azul No creo Veis Porque vamos por encima Del 100% Y parece que no me deja Estamos a un kilómetro Vamos a intentar De hecho Recuperar gel rojo Para pegar un tirón Aquí en este kilómetro Y reventar A los que podamos Hemos endurecido Muy bien Con Chávez 900 metros Vale Vale Me podré tomar el azul Para tener algo más De seguridad A ver si en los últimos 500 metros Podemos salir Venga Recuperamos geles Último que me da de rojo Y a Chávez ahora A los dos De hecho Le vamos a poner A bloquear ataques Por si acaso sirve Estamos a 500 metros Vamos a hacer un tironazo Aquí Con Rigouran Venga Ataque para intentar La victoria de etapa Vamos 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 No sé por qué Salía a mi rueda Esteban Chávez O sea No entiendo por qué Si le he puesto A quitar relevos O a estorbarlos Bueno Venga vamos 2 kilómetros para el final Hemos metido 10 segunditos Hemos metido 10 segunditos Ahí Almeida Y el grupo de la Filipo Algo más Vamos Vamos Último kilómetro Eso sí No tengo sprint No tengo sprint Se puede hacer muy largo esto Ahí viene Almeida Vamos con el retrovisor puesto Esto debería ser nuestro Esto debería ser nuestro Vamos con Rigouran Homenaje a su victoria En la vuelta Pues la verdad es que ha salido Todo perfecto Hemos hecho primero y segundo Porque ha funcionado muy bien Tirar desde abajo del puerto En la última cota de segunda Hemos puesto un ritmo Bastante alto Y de esa manera Bueno pues hemos conseguido Que con el ataque final De Rigouran Se quedara gente como Alaphilippe Otros favoritos como Roglic La verdad es que Hemos controlado muy bien Me ha extrañido que Chávez Saliera al ataque Se ha venido aquí A mi rueda A mi lado prácticamente Antes de la cima En los últimos 500 metros Para hacer finalmente segundo Pensaba que a lo mejor Me podía perjudicar un poco Porque podía arrastrar A algún rival Pero bueno Finalmente solo Almeida Ha llegado relativamente cerca Pero hemos ganado cómodamente En esta victoria Insisto como homenaje A Rigouran Porque vosotros Habéis insistido en los comentarios Así que aquí lo habéis tenido Espero que os haya gustado Este homenaje Al corredor colombiano Con victoria importante Insisto En las tres grandes vueltas En la vuelta En el giro Y en el tour de Francia Si os ha gustado este homenaje Machaca del botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien